Estamos con Rolo Velo, ganó con alguien King Corleone, Rolo, felicitaciones, en mi caso, contaba un poquito como viste el desarrollo de arriba. Bueno, muchas gracias, el desarrollo, largame de uno, a él no le favoreció mucho porque está la pista movida y pude tomar la punta, después lo dejé a ritmo de él y en la recta final pude colocarme ahí en el 2, en el 3, en lo más firme y dejarlo correr. Un final medio ajustado, Rolo, pero... Ajustado, sí, pero nos favoreció. Bueno, pero ¿quién lo voy a compartir? Primero con mi papá y Marcelo Malagatini, que son los que tanto lo dieron en el estup, y segundo con mi amigo Morrison, que tenía una despedida y me vine a correr y los dejé a ellos. Bueno, Rolo, felicitaciones, gracias por venir y bueno, chicos, nos esperamos pronto. Bueno, gracias.